Mi amor, ¿podrías hacerme un mini favorcito? El que quiera ¿Me dejaría solo 30 segundos? Todo menos eso Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Riva esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah Pienso en el maldito aunque sea de leito Soy fanático de todo tu grito, te necesito Cuando haya otra noche de esas, yo te como como princesa ¿Son todos? ¿Qué querías más? Caramba, se te quiere, se te quiere No vas a saltar, no vas a saltar Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal No me importa, no me importa, no me importa Y si, me hagas不 Bueno, por algo más Quédate con ella, porque sin ti ya estoy mejor No me importa cómo estés tú, reconozco fuiste un error Lo nuestro quedó en un ataúd, lo bueno que todo esto acabó No necesito a alguien como tú, fuiste tú quien falló Y por eso me perdiste, pero yo Tócate, tócate, tú no sabes de lo que me imaginas Tócate, 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 el piso mojado, cuidado con la zona Tócate, 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 como si yo estuviera en persona Vuelvo a lo cual que me vea, no siento el que pena Esta es la de la, 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 la noche se pesa pa' verle tumbao De feeling de lavanda y los picantes de una mexicana Nos vamos hasta mañana, yeah Vuelvo a lo cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ella ya me puso en chalecu anti bala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártela en la cara Te tienes que reír Pero no me dio risa Pero ellos creen que sí Oh Imaginaba tú y yo en París Con las fotos de mi cuerpo en Miami 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1 I know you want me You know I want you I know you want me You know I want you Septiembre con SD Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me des un beso Y empezar el Es que ron tequila Y a su ex me olvidó Me baila de arriba Pa' abajo Y de abajo Pa' arriba Me besa ya Va 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 Porque soltera Ya está Paisa final Tal vez no te mire arriba Pero si te miro más Y vete a casa Que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque de hielo La preña tiene palabras Antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego Y digo Ah, ah, ah Que el sol es un bloque de hielo Y como tú no tienes na' Y como tú no tienes na' Gracias por ver el video